Basta ya de gobiernos que le quitan al pobre para darle al rico. Este pueblo no aguanta un ajuste más. Convocamos a todos a la gran marcha que saldrá del Parque Porras este miércoles 18 de julio a las 4 de la tarde. Marchemos por la rebaja de la tarifa eléctrica y la renacionalización del sector energético. Sin luchas no hay victorias. La pelea es peleando. Invitan Zuntrax y Frenadeso.